Este vídeo es presentado por EA Creator Network y doy muchas gracias por el acceso anticipado para poder mostrarles todo el contenido de la próxima actualización. Mis chiritos como están espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a este vídeo que es la prueba en vivo. Esta nueva prueba en vivo se llama Club de Cabaret, tendrán 12 días para realizarla y eso lo hacen con los talleres artesanales los que están viendo en este momento en pantalla y bueno mis chiritos en este vídeo les voy a enseñar todos todos los objetos que vamos a desbloquear realmente están muy bonitos tienen que ver sobre esta nueva actualización del cabaret y será un conjunto con las otras misiones con los otros retos y con todo lo que tenemos en esta nueva actualización así que chicos los dejo con el vídeo espero que les guste y recuerden que en un próximo vídeo les voy a dar un tour completo sobre el gran premio que es una construcción que realmente está muy bonita y se los voy a enseñar en un solar grande entonces no siendo más los dejo con el vídeo disfruten y miren todos los objetos porque están preciosos les mando un fuerte abrazo de oso y todos los objetos que están preciosos les gustaban los que están preciosos les gustan los los objetos que están preciosos les gustan los que están precios de y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mis chiritos, el gran premio final viene siendo el club de cabaret o esta construcción. Realmente se ve muy bonita, me gustó mucho como la decoraron por dentro. En este momento se las estoy enseñando como se ve en un solar pequeño. Recuerden que ya está el video aquí en mi canal con el solar grande y toda la distribución y todo lo que tiene esta casa por dentro. Así que no te lo pierdas y te veo en el siguiente video. Nos vemos. Bye.